El mundo exterior acabó por romper mis sueños Mientras la droga mató a muchos de mis amigos La soledad es la cura de todo genio Mientras que la rabia es el veneno que tragamos Estoy confundido, perdido en un cementerio Donde los muertos caminan sin ningún criterio Muchos me conocen, pocos saben de qué sufro No resulta tan sencillo comenzar de cero La muerte circula por un estrecho sendero Desde luego que sus ojos ya no brillan como antaño No es el fuego lo que quema las manos del ermitaño Son las ganas de llorar por los que desaparecieron Son tantos años engañado por mis dudas Son tantísimas heridas que ninguna cicatriza Ya nada me cura esta pena que me acompaña No existe el remedio que me alivie la migraña Fina filosofía a la que afilo en folio Soy el alfil afiliado a la felicidad que ansío Han sido los años los del daño Desafíos, desengaños ansiolíticos al sentido de vacío Mucho más que frío recorre calles sin hospital La maldad corroe mientras oscilan enigmas Ciudad cosmopolita más allá del cosmos Compatimos con el alma contra todos los pronósticos Nuevos propósitos marcarán otras rutas En la pulpa está la proporción de sabía necesaria Dándole forma y sentido a cada palabra Conformando su significado con esencia Son demasiadas cosas las que me perturban Mañana no recordaré tu nombre Se irán a la tumba los secretos que tú me contaste Las lágrimas vertidas en el hombro de un hermano Muchas consecuencias hoy en día nos separan Son muchas las secuencias que mis ojos me revelan Si yo te contara cuando cortaron mis alas Pensarías fríamente en el presente que nos quedan El sol ya no brilla como brillaba hace un tiempo Los besos que tú me dabas ya no los recuerdo Fueron pasando los meses junto a los años Los que fueron mis hermanos ahora resultan extraños Me mantengo en pie porque fui positivo Sigo luchando contra mí mismo No voy a dar nada por perdido A pesar de que la niebla dificulte la visión que tengo del camino Me mantengo en pie porque fui positivo Sigo luchando contra mí mismo No voy a dar nada por perdido A pesar de que la niebla dificulte la visión que tengo del camino No